Se da la partida de la décima parte última, Family Magic. Busca la punta Bostoniano, también lo hace Cardióloga. Por la baranda, marcha muy cercano Númitor, en el grupo Procopio. Va recorriendo así los primeros 300 metros. Va sumándose al grupo Antenore. Llegando a los últimos 900, Antenore ha sacado ligera ventaja. Segundo Númitor, tercero Procopio, cuarto Bostoniano. En el quinto lugar, muy cerca al grupo, se aprecia a Sal y Pimienta. Luego lo hace Manuelito. Van ingresando así a los últimos 700 con Antenore en la punta. En el segundo lugar, Bostoniano. En el tercer puesto, pasando por fuera, Cardióloga. Cuarto por la baranda, Númitor. Luego lo hace Procopio. Van ingresando así a los últimos 500. En la punta, marcha Antenore. Segundo Bostoniano, tercera Cardióloga abierta. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Antenore en la punta, segundo Bostoniano. En el tercer puesto, Númitor. Cuarta, Family Magic. Quinta, Cardióloga. Cinco, peleando la punta. Faltando exactamente 200 para la meta. Númitor por el medio va entrando a dominar. Cardióloga cabeza y Family Magic que se mete por dentro. Faltan 100 por el centro de la pista, Númitor con ligera ventaja. Númitor adelante, llega a la meta. En el segundo lugar para Family Magic, tercera línea, Cardióloga junto con Antenore. Luego remata Black Witch. Más atrás, Salipimienta, Bostoniano. Gana la décima carrera del programa, el número uno, Númitor. Con Juan José Enrique. Gana la décima carrera del programa, el número uno, Númitor.